Cerrado, cerrado Bueno, me ha pegado un escopetón Vale, sí que tienen... Sí, sí, se ha lanzado así Me he enfrentado innumerables retos Pero no soy stick, así que amigos Las veces que me he enfrentado a la IA en R6 en modo extremo Literalmente he tenido que huir con el rabo entre las patas Pero hoy, eso puede cambiar ¿O no? Mi gente, disfruten de este vídeo Y si queréis que haga más retos de este estilo O por ejemplo, si queréis que haga este reto Pero con la escopeta, solo la pistola o solo a Lo que os dé la gana, comentadmelo Obviamente en la sección de comentarios Sin más, hasta ahora Vale, un chupetito ¿Me viene a pulsar o qué? ¡Hostia! ¡Vas! Tengo la IA en escaleras No creo que se ponga a mirar a las cámaras, ¿no? No creo que la que le he hecho Por las caras me he empezado a pegar eso, ¿no? Si no me he movido del sitio Tenemos esa peina aquí Aquí ni nadie Madre mía que... Soy Dioseta que no quepo No quepo Vale, vamos a superar que nadie hay aquí Aquí, ese sería ese es el bandit, ¿verdad? ¡Vamos, bandit! Vale, un momento bien Hemos matado a... ¿Este quién es? A Smoke Estoy haciendo fácil, ¿eh? Vale, no le he abierto ni ahí Qué desastre, ¿no? Vale No le he abierto ni aquí Sí, mira Ya que estoy Esta IA es bastante absurda Se van a comer esta clima 100% Rampilla Cerrada Vale Madre mía, pero está ya retrasada ¿O qué pasa? Se supone que la IA la han mejorado, ¿vale? Pero eso estamos haciendo este reto La... Bueno, es la segunda partida que hago La primera he hecho una ronda Lo he hecho muy fácil Se supone que la IA la han mejorado Está en el avanzado, ¿vale? 100% 100% Vale, vamos a ir con otro operador Es muy sencillo, ¿no? La verdad Está puesto en avanzado, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de saberlo? Igual me he confundido lo que sea No creo, ¿no? Vale, están acá arriba A ver las rotaciones que hacen Vale, se te cae dos horas para abrir eso Esta, vale La rotación más o menos está haciéndola bien A ver si abren aquí esto Esto sí avanzada No lo sé Tardan mucho, ¿no? Como en hacer esto, ¿verdad? O sea, tardan mucho en fijar En disparar y tal, ¿no? Pero todo Consejo, ¿vale? Literalmente Como cuando estáis jugando contra un hacker Literalmente Id a Purify absolutamente todo el rato O sea, todo el rato ¿Vale? Por eso aquí no me quería exponer en ningún momento A esperar a verlos ¿Quieres disparar y talmente? Aquí ni me vienen, vaya Vale, van a estar arriba Yo por el cual te trabajo Me lo voy a jugar mucho También te digo Mi idea es no dronear, ¿vale? Estaba aquí, ¿verdad? Vale, esto está sin cerrar Bueno, te estaban viendo la cámara Esta gente es un poco extraña, ¿no? Bueno, esta gente Esto es un poco raro, ¿no? Ahí, podríamos abrir justamente aquí Vale, es el que habíamos tocado Hemos cargado ya Tres Un poco extraño Nos han llegado siquiera a disparar un tiro, ¿no? No tiene nada No hay ni rotación abierta Esto es avanzado Qué barbaridad No han abierto ni la rotación Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Ubisoft? Con la IA, tío Está tocándose las narices No debe ver nadie aquí Bueno, no debería Saber lo que debería Y no debería pasar aquí Vamos a abrir directamente el punto Lo malo es que me hagan wildband de primera Para eso sí que son unas máquinas Bueno, me he pegado un escopetón Vale, sí que tienen Sí, sí, se ha avanzado, sí Sí que se ha avanzado la máquina Mira que se lo he hecho A ver, a ver, a ver Paran Toma, one tap Vale, esto es lo que estaba esperando Vale, sí, es avanzada ¿Vale? La IA básica como tal Tarda mucho en disparar Y cuando dispara Falla balas Aquí Vale, vale Esta es otra cosita Me parece bien Vamos a pegar un pulseo Yo creo que de ese bote, ¿no? Sí, vamos a coger a A Después de un tiempo sin utilizarla Perdón, me apetecía bastante hacer este vídeo No me engañaron Me apetecía bastante Ya que lo dice Creo que en su momento Bueno, lo dice Pero en su momento dice En directo A la gente le gustó bastante Era divertido, entretenido Aquí no están actualizando No están haciendo demasiadas Cosas muy heavys Y no sé por qué, de verdad Me esperaba que hicieran cosas muy heavys En plan de tirarme C4 a través de las paredes Y este tipo de cosas Pero bueno ¡Alturrún! Vale, ¿cómo se dispara esto? A ver Vale Hemos visto que tiene una buena pasta Deliciada Vamos a hacer aquí un wallbang Antes que lo hagan ellos Vamos a hacer 3, 2, 1 Vale, vamos a ir directamente arriba Gente Vamos a limpiar arriba un poquito Bueno, limpiar Vamos a abrir suelos Lo malo Que a través de los suelos Ellos me vayan a ganar Son superiores a nosotros O sea, a mí, vaya Iba a romper suelos Me parece a mí que no voy a romper suelos Aunque ya dice sea de vida Han cerrado trampillas Eso sí, eh Carapenes Vale Vamos a ver si hay alguien aquí Chutado en la puerta Una G-Tiranita en el suelo Vale Tengo miedo de que aparezca alguien aquí La verdad Tengo miedo, la verdad Vamos, tío Vale, los mogas Tira ya los humos Vale ¿Puedo hacer esto? Sí Vale Vale, quita ese smoke ¿No se está tirando el suelo? No Vale Madre mía, qué peligroso es esto, eh Tú Vale Me esperaba haber cargado uno más La verdad Pero al mutuo le queda bastante tocadito Vamos de aquí Vale Puseamos un momento ventana Un minutito No tenemos demasiado tiempo Ok Está un poco cagado Tengo que cañarte Es que ahora sabe dónde van a estar estos Se supone gente Han ido arriba, tú Vale Se supone gente Perdón por la pausa Que esta gente Es como que van a estar siempre En los sitios típicos Pero típicos Mis cojones, ¿sabes? Vale, no le doy milagro A ver si puedo plantar Para hacer intento Vale, vení Hay una arriba Hay una allí Ay, no tengo balas ¿En serio? Guau, me quedo sin balas Vale, tenemos que jugar Tengo que plantar Tengo que plantar De una No da tiempo Soy malísimo Que la pista A la tía Encima que no doy un culo Vale Pues la verdad es que No me voy a engañaros Lo único que tiene De avanzado Y lo he dicho siempre Es el Wallhack Es decir El Wallhack El aimbot como tal Porque luego en la mitad de estrategia Estaba mal reforzado Estaba todo mal hecho El posicionamiento que tenían No era el típico Que suele tener la gente En rango alto Son bastante lamentables ¿No? Un poquito entre tú y yo Un back Vamos a ver dónde está Seguramente está en arriba No lo sé Ah, me van a ganar ya Vale, vale Qué máquinas Qué máquina, ¿no? Me ha matado Y a Barcelona Y a Kiev Y a España Y a Ucrania Están aquí abajo Están arriba, ¿no? Si están arriba Pues a ver aquí Un back Bueno Vamos a ver qué función Tengo puesta Porque muchas veces se me quita Está tremenda Perfecto Vamos al lío Si, se ve desde arriba O sea Pero por qué se bugea esto No debería darme Ese alcance Sabes, ese mute No está puesto No debería ir tanto hacia abajo Habéis sido vosotros capaces Gente de ganar esto A ver La manera más fácil Es literalmente Ir a plantar Vale Tú plantas Y ellos enseguida Van a por ti Vale Pero no sé Me parece un poco Feo, ¿no? Es como Hacer trampas Yo creo, ¿no? Yo personalmente Vale Me arranco la banda A través de la ventana Si hago esto La verdad es que No es la mejor opción Teniendo en cuenta Que esta gente Directamente dispara A través de esto Y esto ya lo ven ellos Como abiertos Es lo viejo Y tampoco te cierran Es que no saben O sea Ubisoft sabe Que eso no hay que cerrarlo Pero tampoco sabe Bueno, vamos a ver Tampoco sabe Por qué hay que hacer eso Ahí, ¿sabes? Pues que eso Es que me han puesto Esta, tío Hay que ir a tirar el suelo O agachados Vale En el momento que abra Esto me van a hacer Huevos De este todo el lado Ahí viene el de cocina Típico Tal Pero no sé Muy asquerosillo Esto lo cierra Es que a la hora Ya Creo que está detrás La bomba Pero no lo sé ¿Qué hacías ahí, tío? Que barbaridad ¿Qué se hacía aquí? Que barbaridad Tío Que barbaridad Es complicado que te cagas Esto que está aquí Todo concentrado Tú Que bárbaro Vale Una y ganamos Una y ganamos Una y ganamos Ojalá Bueno A ver si llega ya el día En el que podemos hacer esto Pero en defensa Estaría bastante guapo Una y ganamos Luego iremos a otro mapa ¿Vale? Última ronda Y no tengo absolutamente ni idea Donde está esta gente Vamos a meter aquí Un leoncito Están aquí ¿Por qué no soy capaz De meterme aquí? ¿Qué pasa? Vale Tenemos uno En la escalera Me han puesto exactamente Donde antes Que destrozo de gente La verdad Me meto así Hacia la izquierda Sin exponerme Desde la gente En punto Que pena, tío ¿Está tirado? Sí 100% No sé qué para darle Me cago en su padre, tío Le pego a escopetazos A escopetazos No vea A ver si, tío Realmente me interesa Dejarlo vivo Si, pollas Vaya colocación Que hacen aquí O sea Vaya En qué momento Es buena idea Ponerlo en una esquina Guay, me he puesto a mirar las balas Bueno, amigos Primera completada Ha costado Pero lo hemos completado ¿Vale? Qué realidad Amigos Vamos a ver si ya tengo Pesos avanzados Yo juraría que sí ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver si es cierto Está guapo, eh De romano Pero toma Con la inélite De los zombies The Resident Evil Está guapo I like it Vale ¿Dónde pone aquí Todo de más? ¿O no dice nada? Vale, no dice nada Vale, no voy a hacer Ningún tipo de corte Vamos a ir directamente A Jugar Entrenamiento Contraía Ajustes Está avanzado Efectivamente Está avanzado Vale, pues amigos A ver si ganamos Dos de dos O cuántas es Vale, me gusta Vale, están arriba Lleva aquí un ratillo buscando Bueno, un ratillo Directamente los últimos 15 segundos Están arriba Vamos al lío Uf, gente No me engañamos No pensaba ganar la primera partida Y la hemos ganado casi que con bastante soltura ¿No? La verdad Pero estoy intentando Como estáis viendo No jugar siempre con los mismos operadores Más que nada Para que no sea tan calcino ¿Verdad? El tema de nuevo O sea Siempre el mismo operador Es como calcino Vale Aquí Lo suyo sería Tengo aquí Por la cara ese tío Ahí Pero además Sin ningún Sin venir a cuento ¿No? De repente viene corriendo Y se pone ahí En fin La IA Ultra difícil ¿No? Pero bueno Según dicen Lo peor es que sí Que es difícil Pero no porque sea difícil Jugar contra ella Porque te hacen unos movimientos Espectaculares Te hacen cosas que no te esperas Lo único que no te esperas Es que directamente Te hagan huelva Porque es lo único así Que tienen Vale Esto lo tienen hasta cerrado ¿Qué clase de psicópata Hace esto? Vale Ese tío allí Escondido por la cara Esto Mira El mute en mitad de pasillo ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué clase de IA Psicópata Es esta? Vale Vamos a plantar ahí Vale Vamos a plantar aquí Aplanta Realmente lo fácil sería Dejar plantar O sea Perdón Esperar A que vinieran Pero no plantar O sea Ah Que están todos fuera Qué bien Estaban todos fuera Qué guay ¿Habrá alguno más para allí? No Vale Pues Ok Vale Pues muy bien Ahí avanzaban Ah ¿En qué momento Ha avanzado este? ¿Tú qué barbaridad? Y voy a cancionar un poquito Pero dicho Digo Espera Digo una izquierda ¿Qué barbaridad? ¿No? O sea Pero se supone que es tan avanzado ¿Cómo son tan malos? ¿Qué defensa típica es esta? ¿Cómo va a mejorar la gente? ¿Cómo va a aprender la gente jugando así contra esto? Si es imposible que aprendan nada Es decir ¿Qué sentido tiene de que La bomba Estén en una posición Y estén absolutamente Todos los defensores Fuera de las bombas? ¿En serio Ubisoft Ha gastado dinero en hacer esto? ¿O ha gastado tiempo dinero En hacer esta ahí A la cual No tiene nada De Humano ¿Vale? Para aprender de ella Es absurdo ¿No? No sé Me quedo Me quedo con el culo roto ¿Eh? Podríamos ir con una escopeta Es que no nos renta contra esta gente Venga vamos a coger este arma La verdad De finca Pero bueno Vale Abajo nuevamente no están Así que tú iré No creo que vayan al mismo sitio ¿No? O iré Habrán ido al mismo sitio O sea Arriba en la zona de dormitorios y eso No lo sé la verdad No lo sé No sé O sea totalmente sorprendido Con 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 Son las cosas Creo que la temporada anterior Estaban mejor Bueno mejor Que hacían más cosas espectaculares Porque te Disparaban a través de las cosas Sin verte ni escucharte Ni hacer nada Pero Bueno Tenía una dificultad Aquí Es como jugar contra niños Mongolitos ¿Verdad? Contra respetar el mundo Hacer los niños mongolitos No tengo para ninguna ¿Vale? No No ¿Vale cocina el coche? No A ver que solamente por ver Que hay ciertas cosas Que no están reforzadas Ni abiertas Tendré que estar en cocina 100% ¿Qué balas tengo? Tengo un polrón ¿Vale? ¿Lo toco? Es decir Mirad como pone aquí El mute que se ve desde fuera Poniéndolo un poco más a la izquierda No se veía nada Pero ¿Para qué? Se viene Se viene Se viene Se viene Pegado 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 No le da que lo peor Está tirado Vale ¿Cuántos de esta gente Estará afuera Y cuántos estarán dentro? Hay uno ¿Es una persona? Tengo que ir a pegarle a derecha a una Hay otro más ¿A dónde se ha ido esa hora, tío? Vale Hay un tío en torre pequeña Es el que está escuchando conmigo Fantástico El último era el mute Estaba para arriba No, no, no recarguen El truco El último era el mute Vamos a acostarlo Es que no tiene sentido O sea No sé, la verdad No sé qué han hecho, tío No sé Tan difícil es diseñar Que unos defensores Hagan algo Según lo que ocurra Durante la partida Es decir, no lo sé Me han hecho programar No lo sé No han hecho nada de eso Entonces no lo sabía decir Pero tan difícil es Que cuando ocurra algo Que una persona Entra a cierta posición Este que esté aquí Haga algo O coja un ángulo Haga tal No lo sé Yo creo que no tanto, ¿no? Lo que más o menos Lo tiene ahí medio hecho Vale, personas que me queden Un glaz Pillo un glaz Guay, voy a fallar demasiado Los tiros Pero, amigos Hemos venido a jugar, ¿vale? Ahora sí, amigos Ahora sí que están abajo Vale, amigos Me enfrenté Contra la IA En extremo Y sale muy mal Para ellos Porque, guau O sea, ha sido terriblemente mal Pero a nivel mental Para mí, ¿no? Porque pensaba que esto Iba a ser otra cosa De hecho, a ver Deciros que llevo un tiempo Sin jugar y tal No estoy muy fresco O sea, no estoy muy Calentito Que no tengo la punta De que digas A qué afinado estás Caramelos No fallas una Literalmente No doy un barco Y es como Decepcionado enormemente, ¿no? Pero bueno ¿Quién se va a poner a jugar esto? Realmente no tiene sentido Que alguien se ponga a jugar esto O sea, para Absolutamente nada, ¿sabéis? Es que Te puedes esperar Que esté en cualquier sitio Cuando el normal Van a estar siempre En los mismos sitios Porque para eso Son posiciones Predeterminadas ¿Qué sitio tiene que Haga hecho, vale? ¿Qué sentido tiene eso? O sea, es un mute ¿Qué ha hecho un mute ahí? Derecha no tiene ni la rotación abierta Me parece No tiene ni la rotación abierta En bombástica, vale Se mire para allá También está eso cerrado Se suele que esto está en nivel Mira todos los mute En mitad del pasillo Que ahora lo vea, tío Veis, se me va mucho La mira, gente Pues no me engañe Loco Si no, la mira Porque no estoy acostumbrado A También te digo A esta Es larga Vale, aquí podría Ponerme a plantar ¿Vendrán? Entiende que sí, ¿no? Es que esto va a ser muy Se va a ser muy absurdo Iba a esperar un poco He dicho Cuando me mire Le disparo No me ha mirado Y ha hecho esto No sé Es muy absurdo ¿Qué haces? Vale, la alibi ¿No? Increíble, tío Qué bien Bueno, la verdad Os lo juro, gente O sea He disparado Digo, voy a esperar A que me mire Para pegarle Nah ¿Qué pin tiene? Cero ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? En fin Cositas, ¿no? Me parecía tan absurdo Tío, ganar así Que todo se puchara en fila Y tal Vale, hemos cogido ya glass Aunque me ha gustado Vamos a coger ahora Una hiana Vamos a jugar con una hiana Va, venga, va Perfecto He visto un bandit Yéndose 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 hacia abajo Hacia la zona de Abajo de armería Y todo esto, ¿vale? Pero es raro que esté Otra vez ahí Vale Ese era mi dron Como veis Estaba ahí totalmente quieto Voy para abajo Porque este tío se ha ido para acá Y no me ha dado tiempo de ironía Hasta otra vez abajo Este tiene el suelo No, acabé de poner un bandit Es el bandit que he visto antes Rotación sin abrir Que va a robillar Balas cuatro Que la hemos liado La hemos liado La hemos liado No sé qué cientos de las balas Que tiene esto Tiene muy poquitas Quedamos un tío arriba Vamos, vamos, vamos Es que no vienen, tío O sea, aquí lo más lógico sería Vale, hay un tío ya adentro Ha matado a un tío en punto El de frente tiene que estar viniendo No está programada la IA para hacer eso La IA siempre está programada Para que en el momento que se plante venga Es decir, nadie viene a retomar esto ¿Sabéis? No, se ve que andando vueltas De una para otra Escucho el de arriba Pero no hace nada Vale, es que estamos a finiquitarle esto Vamos a ver qué hacen contra Oriyana Que la verdad es que no sé Cómo interactuarían con esto El de arriba ya viene ¿O no? Voy a esconder, pero voy a esconder El de arriba ya viene Ahí viene No esperaba eso para la mala Si no me se ha buggeado Agachándose Este es el que está arriba todavía Qué barbaridad O sea, empieza a ver si ya he pegado vueltas Por arriba Pero nada más que andando en círculo Qué barbaridad Qué barbaridad Pues, gente No me engañaros Sería terriblemente mal Pero para ellos A nivel de Qué absurdo, ¿verdad? O sea, tampoco te ayuda esto A calentar en nada Ni te ayuda absolutamente en nada ¿Para qué han hecho esto exactamente, tío? Se supone que es para que la gente aprenda ¿Aprender qué? Es decir Se supone que lo hicieron Para que la gente aprendiese A cómo atacar Aquí no sabes cómo atacar Porque, uno Te refuerzan todo mal Dos Los dispositivos Es decir, las habilidades Te las ponen todas mal Tres Siempre te ponen las habilidades De los mismos sitios Cuando totalmente absurdo ¿Vale? Que me dices de una partida para otra Vale, entiendo que sea el mismo sitio Pero de una ronda para otra Todos exactamente en el mismo sitio Los mutes en mitad del pasillo Las aligis Totalmente, absurdamente Pre-colocadas Porque Manolete No lo sé Totalmente decepcionado con esto La verdad Creo que cuando salió Era más bestia Pero porque la IA Era mucho más dura Ahora es como que Se supone que la IA Está equilibrada Está como mucho Bueno, según ellos Está mejorada Pero es mentira Es una castaña, ¿no? En fin Amigos Nos vemos Adiós Suscríbanse Bye, bye, bye Dos seguidas Qué raro Que haya ganado Me parece rarísimo La verdad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.